¡Aplausos! 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 Lento yo lo quiero, lento yo lo quiero Quiero que me llegue hasta el fondo del corazón Lento yo lo quiero, siempre más lo quiero Quiero que me espante hasta perder la razón Pura caña, puro amor, la hora de la ventana Un día va dando sol, caballo, bota y sombrero Pequila, tabaco, el ron, amor, a la mexicana Caliente al ritmo del sol, despacio y luego me manda Macho de corazón, amor, a la mexicana Un día va dando sol, caballo, bota y sombrero Pequila, tabaco, el ron, amor, a la mexicana Caliente al ritmo del sol, despacio y luego me manda Macho de corazón, amor, a la mexicana Ahora la mexicana, mexicana, mexicana Ahora la mexicana, mexicana, mexicana Pura caña, puro amor, la hora de la mexicana Y de puntiagua pan гonsón, caballo, tata y sombrero Si no tibia tabasco y ron Amor a la mexicana, caliente el ritmo de sol Despacio y luego me mata, metro de corazón Amor a la mexicana Y de puntiagua pan gonsón, caballo, tata y sombrero Si no tibia tabasco y ron, namor a la mexicana Caliente el ritmo de sol, despacio y luego me mata Yo de corazón, mora la mexicana, mexicana Mora la mexicana, mexicana, mexicana Mora la mexicana, mexicana, mexicana Mora la mexicana, mexicana, mexicana Gracias por ver el video.